Hola, mi nombre es Antonio Ramos y elegí a COANCO para formarme como COAS Profesional Certificado. En verano de 2020 buscaba una formación en coaching y después de buscar bastante, existía un webinar donde José Miguel explicaba cómo iba a ser su formación, en qué iba a consistir, en precios, métodos de pago y, bueno, si tenías alguna duda, pues le preguntabas y listo, ¿no? Bueno, su sencillez y su forma de comunicar hicieron que me decidiera por formarme con él. Las herramientas que te aporta en el curso, todo su saber hacer, toda su experiencia en el mundo del coaching, te solventa dudas a través de tutorías, incluso te puedes sacar de un apuro en un momento de las prácticas en una llamada. El compromiso, la honestidad y la cercanía que ofrece la formación ha hecho que supere con crece todas las expectativas. Por eso, si te quiero dedicar al coaching profesional, elige COANCO. Si no te vas a dedicar a ello, vengas del sector laboral que vengas, te va a ser muy útil porque vas a vivir tu propio proceso de autoconocimiento. Vas a trabajar cómo gestionar las emociones, cómo gestionar los miedos, la autoestima, la comunicación no violenta, el liderazgo, porque qué persona en el mercado laboral, venga de donde venga, no necesita controlar estas habilidades, ¿no? O qué padre o madre no necesitan liderar un hogar, ¿no? Bueno, espero que mi testimonio te sirva para decidirte y nada, un saludo.